Pelele 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 Sale Pelele Mora como te sales Si entras aquí y no sales Sabes que tu no vales Como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales Pegadizo como dale don dale Yo sonando siempre en la calle Tus cuarenta principales Cuatro guitarristas Decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura Fumando uno de verdura Tus dos meses duras Tú estás fuera de cobertura Pelele Te crees que es muy fácil Nombrar a la L Si sabemos que tu no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos A vosotros los cheles Los primeros cheles Pelele Te crees que es muy fácil Nombrar a la L Yo hago mi escritura Y yo hago mi escritura